¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El huevo se me ha venido en el inventario Además me viene bien Porque este estaba a punto de romperse No me acuerdo si era un Ibi o era otro animal De los que estuvimos Y voy a seguir buscando bichos raros Vamos Así que lo que voy a hacer es Cogerme Ordenarme el inventario Y voy a ir a buscar Buscar bichos ¿Sí? Cuando encuentre algo Vuelvo Vale Otra cosilla que me da cuenta Tengo ya diamantes suficientes Para hacer Otra de estas gemas Voy a hacer Voy a hacer la de La perla de Ender Vamos a verlo así Vamos a hacerla y así Solo me faltaría una Para terminar ese reto Lo cual está bastante guay Y pues me puede venir bien Si un casco No lo siento Tengo una perla de Ender Para ti Para hacerla Gema física Física no Psíquica Joder Que nombre más Tiene Y me faltaría Pues nada Lo justo y para hacer La de aluminio Y creo que ya no tendría Que hacer más De todas maneras Pues revisaré la lista O si no Porque No se me va a saber Que me hagan faltar Alguna Vamos Pero vamos Yo creo que ahora Si me meto aquí Hacerlo Así en un segundín Clic aquí No No hay mucha rabia Este libro Aquí Era en misiones extras Misiones extras Open Esta Que me falta Ah vale Gema psíquica Me falta Me faltan unas poquitas Me faltan cuatro Bueno Bueno No pasa nada Los diamantes Miércoles El lingote de hierro Miércoles Pero tenemos Otra master ball Que me puede salvar la vida Ah vale Espérate Me faltan otro Las dragón Y la Y la fantasma Buf Si que faltan todavía Unas cuantas Bueno Da igual La idea Haciendo poquito a poco Conforme vaya pudiéndonos Y algún día Haré mina Y os tendré Los diamantes más rápido Así que pues nada Voy a Ya os digo He ordenado ya Jolín Salto de aquí He ordenado el inventario Me quedo Con lo que llevo Y voy a Voy a ver si encuentro Cositas interesantes Y nada Cuando encuentre Algo que merezca la pena Vuelvo Vale chicos Un río Luz Me ha atacado Un río Luz Salvaje Lo tenemos al nivel 29 Vamos a ver Que Pokémon le saco Me parece que si Ah me gane un cómodo Luchamos Polvo Veneno A ver si consiguiéramos Atraparlo Se supone que es muy difícil De atrapar Y además Y además me gusta Porque este Pokémon Hay que evolucionar A vos Felicidad Y me mola La verdad Que me mola Así que seguramente Si Vamos a ver Si lo atrapo Pronto Y en cuanto Se rompa el huevo Que ya le queda No hay menos Creo Lo voy a poner Ahí en En su sitio No te mueras No Creo que aguante Incluso otro más Se ha hecho daño A sí mismo Ant Y no me gusta Pochila Pokeball Vamos a tirarle Una Ultra Sin miedo Y nada Estamos aquí En Stray Hill Aquí en el Quinto Capullo Y tengo ahí abajo Un bicho Que no me gusta Ni un pelo Bicho esto me da una rabia Ah 70% completado Guay Vale pues nada Voy a Me he quedado Voy a seguir dando Una vuelta Y si encuentro Algo nuevo Pues aviso Mirad chicos Un Torchi Un Torchi Un bicho random Y un bicho De los que me jode Porque Se los puñeteros Son de un bloque De altura Y no hay quien los pille Pero tenemos Un bicho raro La verdad es que El bicho este me suena Haberlo visto En alguna de las series De Pokémon Pero no me acuerdo Ni en que generación Ni nada Eh Pikachu Está con Torchi No me he faltado Perderlo nomás ¿Sabes? Es la primera vez Que lo veo En Pixelmon ¡Oh Dios! Al nivel 13 Vale Pokémon Meganium Vamos a pillar otro Parece Cosas Bueno Tenemos que pillar Pokémon Porque si no No grababa Llevo seguramente Yo que se Nada Hace unos 20 minutos De lo de Lucario Pero Nada Dando paseos Me cambiaba Por los diferentes Biomas Dando huertas Estoy muy perdido No se que Pokémon Busca Tampoco estoy siguiendo La lista Ni nada Estoy buscando A ver lo que sale Estoy dando huertas Por todos los biomas Y así pues también Los huevos Van abriéndose Y Pues nada He pillado He empezado con este Por aquí por sabana Voy picando hierba A ver Mochila Pokeball Ultra Voy con el pico Rompiendo hierba Por eso Por lo que se han entrado Estos trozos Y semillas por el suelo Porque voy con el pico Rompiendo hierba Y andando Ah No me jodes Que se ha acapado ¿En serio? ¿El de una bulta? ¿En serio se ha acapado? Y bueno Bueno Doctor Chin Creo que tiene evoluciones Es que no sé No No caigo ahora mismo Si Si pero me suena El pollo ese Pero en grande Me suena Y haberlo visto En alguna de las series Así que pues nada Pues para adentro Pues voy a seguir Bueno Voy a seguir buscando Pokémon Y cuando encuentre algo Que me llame la atención Como el bicho este Pues volvemos Algo que no se lo que es Algo que no se lo que es Eso no se lo que es La primera vez Que veo esto Esto que coño es Bacique Blaziquen Que coño es esto Nivel 45 Lo he visto de lejos Y digo Que coño es eso Pues nada Hemos encontrado Otro bicho raro Que te caga Es lo que tiene Y andando Y tampoco Y hace 6-7 minutos Desde Desde el anterior Vamos a ver Pueblo veneno Blaziquen Y no le hace efecto El polvo veneno Venga vamos a intentar Otra vez No le hace efecto El polvo veneno Que debía tener Que sacar otro Pokémon Ah vale Otro Pokémon Que no aguante También los palos Vale Nada Es la primera vez Que veo este Pokémon No me suena Vamos De nada Y me ha matado A Meganio Vamos a sacar Y vamos a hacerle Un Un Asqua Que parece que es de fuego No le voy a hacer Fuego No le voy a hacer Un ataque Que le haga mucho daño Se está haciendo daño Mochila Pokéball Ultra No sé que bicho Es ese Blaziquen Blaziquen Pues nada No Mola A ver si lo pillamos La primera Ahí estamos Blaziquen Capturado Y un templo Pokémon Que no sé si Lo tendré guardado Este Pokémon Este centro Pokémon No sé si lo Lo he capturado Ah sí Si lo he registrado Bueno Pues nada Voy a Voy a seguir Cuando encuentre Algo más Interesante Volvemos Vale chicos Ha salido del huevo Y era un Eevee Estoy en un centro Pokémon Que he encontrado ahora mismo Estoy generando Zona nueva Y este Viene Y se va a ser Pareciendo el Pokémon Como si fuera su casa Bueno Ha salido el Eevee Acabo de poner el PC aquí Verlo roto Estaba allí Acabo de coger La lámina del mío Y me acaba de salir El mensajito Que Acaba de quitar Pues nada Tenemos a los 3 bichos raros Que hemos capturado hoy Y a Eevee Que lo voy a colocar Por aquí Y vamos a sacar Otro huevo de Eevee Ya que creo que Es lo que más tengo Hoy Vale No sé Si se ha cortado No se ha cortado No sé lo que ha pasado Pero bueno He sacado un Eevee Y me he puesto un huevo de Eevee No sé si No sé cuándo se ha cortado Ni por qué se ha cortado Pero bueno Pues nada Cuando encuentre algo Vuelvo Vale chicos Un templo No llevo mucha arena Mucha arena No, no llevo mucha Sí, mucha arena Mucho nada No llevo nada Vamos a coger un poquillo de arena Y vamos a bajar a ver que tiene Supongo que no lo he explorado Vamos Supongo Porque si el templo Si el este que acabamos de ver Estaba vacío Hace nada Jolín Qué mal me explico Si el Si el centro Pokémon Que hemos cogido Hace nada Estaba sin coger Pues esto tampoco va a estar cogido O sí Y alguien me explica Por qué hay un agujero Y no está cogido Vamos a romper Eh La placa de versión no está Y aquí quedan tres palos Vale Pues si estaba cogido Pues nada Falle técnico Bueno Pues nada Me voy Ahora vuelvo Vale chicos Un Carvanja No sé qué coño es Ni siquiera lo veo Sé que hay allí un pescado En el fondo He visto un pescado raro Y le tiro a la Pokéball Y nada Hasta ahí puedo leer Vamos a ver Primero está a nivel 7 Vamos directamente Capturarlo a la primera Voy a ver Le tiro a una Pokéball No es más Sí Pero si se captura así a la primera Pues Mejor no Eh Vamos a ver ¿No? ¿Te captura? Sí Vale pues tenemos un Carvanja Que no sé ni qué pescado es Qué pescado es Ni nada Y encima todo a nivel 7 Que eso parece Yo que sé Ah Vale La pequeña No lo había conocido Esto He caído al agua Y voy corriendo de aquí para allá Y he caído al agua Y Uy Pues que hago un pescado Y le tiro a la Pokéball No No había tiempo Para más Ni lo comprobaba Pues nada Vamos a ver Si encuentro otra cosa Ahora vuelvo Chicos Eh Un Nidran De estos De estos boss Pero No puedo acercarme a él Y si cierro el juego Se quita Eh Voy a ver Si lo puedo Puedo atacarle Por aquí Y Jolín Me gustaría Un montazo Un montonazo Pillarlo Porque es verde No es muy fuerte Pero puede darme Algo Puede darme Algo Interesante Y me gustaría Decarle Ahí está Un Nidran 80 y tanto Eh La verdad es que creo Que los más fuertes Son los rojos Pero Yo que sé Si nos da algo Está 85 Hala Se va a suicidar Jejeje ¿Qué me ha dado? Me ha dado un orbe Que lo necesitaré Pronto Y un antídoto Bueno Nada Está bien Voy a Voy a seguir Rompiendo yerba Y ahora vuelvo Si encuentro Una salida Ahora vuelvo Vale chicos He hecho una cosa Un poquito random Uno de los pokémons Que me faltan Es la antievolución De este pokémon Que nos faunea He estado mirando Un rato La lista Esta de los pokémons Vamos En la página web Y Y uno de los pokémons Que me he tropezado Que he dicho Uy este pokémon ¿Cuál es? Me he metido Y es la antievolución De este y aquel Entonces pues voy a ponerlo Aquela Se va a quemar Se va a quemar He puesto este Con el dicto Y el dicto Estando aquí Incluso le gusta A este le gusta Cada vez más Y al dicto Pues más de lo mismo No Ah Me he quemado Me he quemado Y al dicto Pues igual A esto le gusta Cada vez más Un poquito más Vamos a ver Si no Y que maldito Vale A ver Que todavía me quemo Pues Los tenemos aquí Y cuando Cuando crezca Su amor Y tengan un huevito Pues Aquel gilipollas Se quemará La lava Volveré a por el huevo Me lo voy a marcar Y pues nada Bueno Vamos a marcarlo White points ADD Y Huevito Ahora Vamos Ahí mismo Lo voy a dejar en azul Back Exit Y Pues ya os digo Cuando Iré viniendo Me de vez en cuando Por aquí Y ya Cuando no su huevo Ahora vuelvo Vale chicos Un Paunear Ni puta idea De lo que es No me preguntéis Lo he visto Le he tirado la pokeball Y encima Todo se me ha colocado detrás Es una cosa un poco rara Pero bueno Vamos a ver Vamos a sacarnos A meganium Que nivel Lo tengo Al 26 Y vamos a ver Si lo capturamos No sé Que de pokemon Pero vamos a ver Si lo capturamos Y Y ya está Lo tenemos Estoy un poquillo cansado Llevo Seguramente Yo que sé Hora y media Hora y media Ya Con Con los pokemon Y bastante Que he visto a este Que parece que Le está haciendo Trastrar A meganium Madre mía Por qué los pokemon Le hacen Trastrar A meganium Vamos a tirar Una ultra Así de jaja A ver si se captura Porque vamos No lo he debilitado Nada de nada A ver Que estoy ya Deseando De dejar de grabar Incluso Se me ha parado El ordenador Bien me ha debilitado Meganium Vamos a ver Parro No te lo cargues Vamos a hacerle Un Un picotazo Si Picotazo está bien Ya os digo Se me ha parado El ordenador De la calos Que hacía El ordenador Ha hecho plus Y Pues Que iba a decir Que Que ya ha estudiado Entonces Vamos a terminar esto Me ha dado tiempo Mientras esperaba Que se enfriara El ordenador De TGW He cogido el programa De los vídeos Y lo he puesto TGW Y he visto que Se ha capturado bien He visto que Vamos por el Vale Un fallo técnico Le ha dejado de grabar Pues eso No se verdad Ni lo que estaba diciendo Me he quedado Así un poco Tontado Pues eso Vamos a ir a casa Quaypoints A casa Ya que estamos Aquí Me he transportado Tironcicos Bien Y vamos a A ver los Pokémon Que hemos pillado hoy Vale Hemos pillado 5 Pokémon Nuevos Vale Pues son 5 Pokémon Que tendré que ir ordenando Y llega un punto En que ya Voy a tener que buscarme A ver Que es lo que me falta Y ir a buscar Espejamente Lo que me falta No me gusta mucho La idea De ir a buscar Un solo Pokémon Porque Bueno Como veis Hay huecos Pero claro Todos estos huecos A ver quien los encuentra La gran mayoría Son Evoluciones Y Bebes Y estas cosas Que hay un montón Que tengo que buscarlo Hay un montón De intercambios Y un montón de cosas Que tengo que ir haciéndolas Y no me da gusto No me da gusto Pero hay que hacerlas Entonces pues ya Ya lo digo Cuando Mañana Cuando esté más descansado Y pues eso Me pondré Y echaré un rato A ver Que me falta Y a ver Que puedo empezar A buscar Y que vamos a ir Completando De la Pokédex Porque Como veis La Pokédex está ya Bastante Bastante eso El 70% De la Pokédex No es poca cosa Pero Que eso Que hay trozos así Que no hay nada Y la gran mayoría Suele pasar Porque no hay No están los Pokémon Ni hechos Y pues eso Tengo que ir completando Tengo que ir viendo Los huecos que faltan Y de la última línea No tengo ninguno todavía Mira Anda mira Rufle Hostia Mira el que acabamos de capturar Es de los últimos Que guay Golet Eso es lo que tenemos En mesa Lampit Vitui El Yolty Bueno Que más Ah bueno El Yolty Ese tenemos que evolucionarlo También creo que tenía evolución Tenemos las tres evoluciones Del bicho este Zorak Me mola Ah Tenemos Archen El pollo este Archen Emisorio de los Corgonitas No sé si conoceréis Esa película Este También hay que evolucionarlo Este Creo que también Tiene una evolución Que es como una piedra Tiene como una piedra encima En vez de una concha Este Tiene también una evolución O dos Bueno Este también tiene evoluciones Hay un montonazo De Pokémon que tenemos No me jodas Que me falta Ah vale No Ya tengo las tres de este Vale Este también evoluciona Tendrá una evolución De más Ah vale Este evoluciona este Y este evoluciona este Que me falta Aquí abramos un juego Que seguramente no hay ganado Este no sé si evoluciona Siquiera Si Creo que es una tercera evolución Hay un montonazo De Pokémon Que ya os digo Es evolucionarlos Para ir complicando huecos Y Y colocando Por ejemplo Aquí me falta El Tepic Tengo que evolucionarlo A el del medio Me falta el de antes Que no sé cuál es Sería el de hierba Si El El tipo planta De esta generación Que no lo tengo Creo que Ah Es el B Es el B Y ahí sí Bueno Tenemos una relación Tenemos un montonazo De Pokémon Oh Dios Que ha pasado Opciones de Pokéde Pues nada No sé dónde he tocado Pues eso Que lo vamos a ir dejando por aquí Y eso Viendo este amanecer Que está amaneciendo Por ahí al fondo Nos despedimos El mapa lo tengo Por pequeño Así Y bueno Pues eso Para los que ven por la mañana Buenos días Para los que ven por la tarde Buenas tardes Para los que ven por la noche Buenas noches Para los que estén Hayuyendo Buenas pititos Y nos vemos en el próximo gameplay De Pues lo que toque Ya os digo Si me das un respi Sabéis que me alegra Y el día Una barbaridad Un poquito más No Respi sale Chao Chao Manchas que dan sangre Por las tuberías Manchas negras rompen las paredes frías No seas imbécil Te mereces lo mejor Pero sin embargo Esto es una canción de amor Bueno Esto lo estoy grabando después Pero supongo que lo meteré Antes del final Edito Y el gloom Han puesto huevo Creo Me meto en En esto Vamos a ver Yo creo que sí ¿Ves? Vale Me diría que lo tenía con el gloom Se me ha figurado A verle corazones rojos Este gilipollas No Me tengo ardito solo Bueno Me meteré al otro Cuando tenga un ratillo Bueno No tengo ratillo No Que lo meteré Vamos Supongo que meteré Otro Ah no El otro Lo tengo Ocupado Bueno Pues nada Esto lo borro Directamente No ¡Gracias!